Queridos estudiantes, hoy vamos a hacer la resolución de la página 27, la número 3 del curso de razonamiento verbal. Observemos entonces que nos dicen, anuncia los antónimos de las siguientes imágenes, selecciona las palabras que se encuentran en el recuadro. Lo que tenemos que hacer, queridos estudiantes, es seleccionar una de esas palabritas que encontramos en este recuadro y colocar en su cuadro respectivo. ¿Correcto? Entonces acá tenemos esto. ¿Cuál será el antónimo de esto? ¿Qué viene a ser de tener? Que sería, vamos, seguir, ¿correcto? Acá, de anciano, sería joven. Entonces ya capturé acá dos palabritas de acá, ¿no? Que vendría a ser seguir y la otra sería joven. Busco otra palabrita para la imagen que muestra y decimos rico, pobre, ¿no? Sí, lo contrario. Recordemos que los antónimos son palabras que siempre mencionan lo contrario a la palabra inicial. Son palabras que tienen significados opuestos o contrarios entre sí. Deben pertenecer, recuerden, queridos estudiantes, a la misma categoría gramatical. ¿Correcto? Muy bien. Continuamos entonces con los siguientes ejercicios, ¿correcto? Tenemos acá una imagen y nos dicen también que mostremos los antónimos de la imagen que estamos observando. Entonces ahí podríamos poner desértico, ¿no? Esto es una palabrita que si buscamos su antónimo sería fecundo o también sería frondoso o también sería habitado. ¿Correcto? Chicos, muy bien. Entonces de fecundo sería desértico, ¿correcto? Luego tenemos otra imagen acá. ¿Qué antónimo le podríamos poner ahí? Animado, ¿no? Está desanimado, animado. Acá vemos que la niña está triste y el antónimo de triste sería feliz. ¿Correcto? Acá la niña está feliz y lo contrario, su antónimo sería triste. Muy bien. Ahí está durmiendo y el antónimo sería despierto. ¿Correcto? Y el antónimo de la siguiente imagen sería alto-bajo. Muy bien. Luego también nos dicen en la siguiente página que escribamos seis oraciones con los antónimos del ejercicio anterior. Lo que tienes que hacer es colocar las palabritas anteriores, ¿sí? Hacer una lista de seis y luego formar una oración con cada una de ellas. ¿Correcto, tesoros? Continuamos entonces en el siguiente ejercicio y se escribe el antónimo respetando los espacios en blanco. ¿Correcto? Entonces, el antónimo de conforme, ¿qué sería? Inconforme. Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar una letra en cada casillero y formar la palabra respectiva, ¿no? Que recordemos que estas palabritas deben coincidir con las palabras que ya tenemos ahí, con las letras que ya tenemos ahí. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, fácil, lo contrario sería difícil. ¿Sí? Muy bien. Completamos entonces de fácil a difícil. Recordemos que de fácil su antónimo es difícil. Muy bien. Luego tenemos exterior. Lo contrario, o sea, el antónimo sería interior. ¿Correcto, chicos? Muy bien. El antónimo sería el antónimo de la palabra óptimo, ¿sí? ¿Cuál sería? Pésimo. ¿Correcto? Óptimo. El antónimo de la palabra óptimo sería pésimo. Muy bien. Luego tenemos otra palabrita que dice siempre. El antónimo sería nunca. ¿Correcto? De frágil. ¿Cuál sería su antónimo de la palabra frágil? Sería duro. ¿Correcto? De lacio. Vamos. De lacio, ¿cuál sería su antónimo? Ondulado. Muy bien. De valiente, su antónimo sería tímido. Muy bien. Recordemos, chicos, que estas palabritas debemos practicarlo para que se quede en nuestra cabecita. Recuerden, chicos, la práctica hacia el maestro. ¿Correcto? Continuamos entonces. El antónimo de horrible sería hermoso. De calmado sería alterado. ¿Correcto? De silencioso sería bullero. De dulce sería salado. Y de lejano sería cercano. Muy bien, chicos. Espero que lo hayas trabajado así y nos vemos en otro video.